Me he tostado, que mi colega ¿Quien fueron? Delip, middle, I think Cuidado, puede haber un Lurker Puede haber un Lurker, vale, no hay, no hay No, vale, no puedo pegar Lasas hay hit en 1 bullet 30 hay hit No, 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 no Ahí abajo, ahí abajo Honestamente, no me importa ¿Cómo puedes ser tan mierda? No te preocupes, no te preocupes en round 1 No te preocupes en round 1 Ok, vamos, vamos, vamos Vamos a acarrear, tranquilo Te vamos a acarrear, tío, tranquilo El tío es retrasado, tío, y racista además No caff, no Curious round, estoy carriendo a ti, clove, vamos Ok No han peckeado, tienen la flash preparada, bro ¿Te puede ser fake? No, no, está ahí Estoy holding No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno Let's go, I'm better Es lo peor del mundo hacer eso, tío Me da full People heaven Crossing, crossing, on the rope Main, last one Main Le como por atrás, eh Vale, vale, mira eso falta, mira eso falta ahora Lo juego a Gersy y le meto They have KO ultrad Vale, ya tiro el primer cuchillo, no ulte hago Podría no hacerlo Dos de nada, vale Candy flow Oh Me cruzaron, tío Ok Que rico, papi Good blinding Oh, sapisto Me queda lo suyo, la verdad, tío Vengo mod Está drolling Un momento Sí, sí, se pio está drolling, pero fuerte Quiero la ulti, si puede ser, bro Uno hay abierto ya, eh Que tapeata acá te llevas, rey Vaya tapón se llevó el compadre, eh Vaya tapón se llevó el compadre, eh Vale, la ha visto y ella a mí también Me voy a esperar, tranquilito No, no Esta Phantom es la polla, bro Vienen Tengo el 7 ulti ¡Toma! Y esta drolling Nos placea, está en side el tío Dárselo Se le va a YAL al puto fernix la ulti o qué Joder, gracias, loco Uno más para mí Dos, bro Un salto Un salto Un salto Un salto ¿Cómo le esperé, bro? Se puso nerviosa ahí Intentó piquearme Le tiro el satchel Me voy en el aire Sin que me dé bien Ahora lo podría hacer Estirar granada instant medio La ultima vez vinieron mid Y se fueron con el wall Pa' heaven de B Les tiro instant 8 de aquí Les paro en seco, eh O no porque vino mi novia mid Cuidado, cuidado mi novia medio Mid one, mid one Oh, sorry, bro Two more Two more, don't be Right down Deja weapon Insane, guys Buena bien Vale, se fue para allá Ok Se fue Ok Gabriel Chistem es la puta cabra ahora Sin duda alguna, vamos Es que... No hay fallas, es mi lógica De que es la cabra Mira, mira, un satchel aquí, un satchel aquí Uh, qué rico, papi Eh, que la otra está viva, tú Mi verdad Muchísimas gracias, eh, tío Lito Te lo juro que te chupaba Uy, que me hago eso, brother Y me hago un porrito detrás Me llevo a hacer eso, bro Y soy... Vamos Ok Ok Cuidado, jugamátate aquí Cuidado, jugamátate aquí Tranquilito, brother No, no I think they are there Rumps1 Rumps1 Loco, y ese tiro de la kill you, hermano Qué barbaridad, bro Oh Oh, CTM Ok, yo me lo creería yo, ¿no? I'm blind Middle steps Y muerto No, no tenía bullets Vale, vale, vale Contexto rápido En este momento de la partida Mi amigo Litos me pasó un clip Donde lo banaron en el chat Y le seguía dejando escribir Y miren el tilteo que se pegó Fue demasiado bueno Es que como me cagarían sus muertos ahora mismo Es que le cogería, bro Y le metería de puñetazos al puto frontes de mierda Hijo de la grandísima puta Es que le voy a moquear en la cara por imbécil Toma, que le folle Vale, por su normal Que eres tonto Bro, por la cara, pero no estabas baneado, bro O sea, vamos, que los tíos te estaban diciendo No, no, no estás baneado Porque si no No podrías escribir directamente, ¿no? Y tú te tilteaste diciendo Que no, que te lo juro que no estoy hablando por eso Por la cara, bro, que cosa más random Nunca había visto eso yo, las veces que a mí me han baneado Ha sido rollo full los dos Porque he escrito directamente, ¿sabes? ¿Quién se puede ayudar por el lado, bro? La polla, el bot ahí de los cojones Un screen, dos Un montón aquí Dos más ¿Puedes cruzar por Benz? ¡Ven, Benz! ¡Ven, Benz conmigo! Por la cara, bro, que cosa más random, tío Se habrá bugueado, yo creo, Lito Lo típico Se habrá bugueado, yo creo Porque es que si no ¿Qué sentido tendría, bro? Por la cara Vale, Benz, la última vez Va a estar set ahora La voy a matar desde aquí ¿Y cómo la voy a matar? Tú dirás, 360 aquí Y me hablo por aquí Pum, pum Tranquilidad ahora, máximo Por favor Me está fallando Tengo la mano muy fría, bro Me voy a dar cuenta Dudo que esté aquí mi compay todavía, ¿no? No puede haberle cruzado a este tío ¿Viene por todo nuestro spawn hacia aquí? Efectivamente Oh, shit Didn't expect him to like there, bro Hold you Hijo de puta Aquí sale Ah, me parece bien Yo también hoy, Lito Hoy, mira Me contuve muchísimo hoy, bro Tipo de decirle nada a nadie Pero partidas horribles, bro Entre que... Bueno Es un poco lo de siempre No me gusta darle más bombos Algo que ya no puedo gestionar, ¿no? Pero, bro La típica partida En la que podría haberme calentado Como un cabrón Y dije, no, no Voy a calmarme Porque es la primera del día Y ya me estaba deprimiendo, bro Es algo loco Los putos inútiles estos, tío Que asco que da la puta peña, bro De verdad te lo digo, tío A él, ¿puedo este pavo? Hola Ok, Noku Y luego encima me sale un hacker, ¿sabes? Que tiene trigger bot Y nos empieza a ganar Y luego le acabé ganando yo Con trigger bot del pavo, ¿sabes? Segunda 44 horas de ranked 44 horas de ranked Y... Y el hijo de puta Con 44% de hedgehog Y 63% de winrate Broder Buena partida, crack ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!